Bueno, señores, antes de pasar a Jonathan, permítanme informar del fallecimiento en Santiago del señor Carlos Alfredo Fonder, el presidente del consorcio Mora Fonder, que fue presidente del Consejo de la Casa, digo, del Corazán, que renunció en este gobierno. ¿Alguien murió? Pues falleció anoche el señor Mera Fonder. ¿Y dicen de qué, Julio? El presidente del Consejo de Mera Fonder. Y lo mismo también falleció, Julio. Y un gran dolor para muchos de nosotros. Doña Manuela Aristi, la madre de Amaury Germán Aristi, ese revolucionario que era... El de los Palmeros. El jefe de los Palmeros, del 12 de enero falleció doña Manuela. Doña Manuela, muy amiga de todos nosotros, una persona muy luchadora por los mejores intereses del país, que asumió la defensa de lo que fue su hijo, las acciones de su hijo y el ejemplo de su hijo. falleció en el día de hoy, lamentablemente damos esa información, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con su familia, en especial con todos los que, de alguna manera, siempre fueron parte importante de los trabajos para recordar a los héroes del 12 de enero. Amaury, Virgilio, La Chuta y Ulis, Amaury era el jefe de ellos. Sí, hay que buscar la historia de esa señora, doña Manuela. Increíble. Doña Manuela, como la conocíamos mucho, hay que buscar la historia de esa señora y ver el prototipo de ejemplo que fue. Nuestra honra, nuestra honra eterna. En especial, nuestro abrazo y solidaridad a Amarili Germán, que es hija de Amaury, nieta de doña Manuela, pero que doña Manuela prácticamente fue que la crió. Amarili es la manager de Juan Luis Guerra y una gran amiga de todos nosotros. Esa es nuestra solidaridad a ella y a toda la familia ante esta dolorosa pérdida de doña Manuela. Bueno, pues vámonos con Jonathan inmediatamente. Adelante. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Saludos a los hombres y mujeres de trabajo, a esa gente que sale cada día a ganarse la vida por sus propios medios sin hacerle daño a otras personas. Saludos a todo el equipo del Sol de la Mañana, al equipo de producción y también a la diáspora, a la gente que nos escucha allí en de los mares, en diferentes ciudades del mundo, a través de las cuentas digitales de esta Sol 106.5 FM. Jean Alain Rodríguez, hay un proceso de venganza contra él. Él ya mismo lo ha firmado aquí, lo había dicho anteriormente y está en discusión pública si las acciones del Ministerio Público son venganza, son retaliación política, son un circo o tienen algo que ver con un verdadero sentido de la justicia. Por lo regular, de manera particular, no me gusta hablar de mí en medios de comunicación, creo que es una falta de respeto hablar demasiado de uno, pero estoy en contra de los linchamientos mediáticos, la caricaturización de alguien que se ha sometido a la justicia. No comparto ninguna información que busque reducir la dignidad de una persona, aunque para mí sea la más aborrecible del mundo. En su momento he salido a defender, por ejemplo, el caso de Dandino Peña, no a Dandino Peña, sino al hecho de que a alguien lo entrevisten de manera sorpresiva sobre un tema para el que no se preparó. Estoy en contra de ese tipo de práctica y estoy en contra de cualquier tipo de acción que desconozca la dignidad que es propia de todo ser humano, no importa el hecho que se le impute. Esa es la visión particular que tengo. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora en República Dominicana? ¿Cuál es la discusión que tenemos de fondo con este caso? El problema de fondo es si estamos en un proceso de búsqueda de justicia o de venganza, como dice Jean Alain Rodríguez. ¿Qué es la justicia? Las sociedades humanas en todas partes del planeta se organizan alrededor de valores. Desde las tribus hasta las primeras civilizaciones que nacieron todas a orillas de ríos definen qué es lo bueno y qué es lo malo para que todos estén bien, coman, se desarrollen y puedan existir. Ideas, valores, la solidaridad, la justicia, el trabajo, y se crean consensos alrededor de lo que es bueno y es malo. Una vez están identificados esos valores, la seguridad del grupo, el esfuerzo, el trabajo colectivo, son valores. Bien, el respeto a la vida, son valores. Después que un grupo social define esos valores, define entonces normas. Te voy a pedir un permiso ahí en la definición de las normas. Un permiso breve, Jonathan, porque es que tenemos una primicia. Aquí tenemos a Doña Consuelo de Espradel, que nos va a informar qué ha ocurrido en el día de hoy. Adelante, Amaury. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Adelante, Doña Consuelo, sobre el caso JetBlue y la situación que se produjo. Vamos a ver. El atropello del que fue objeto Doña Consuelo de Espradel y todo el grupo del Sol. Adelante, Doña Consuelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y queremos informarles al pueblo dominicano que acabamos de salir de una reunión con el director de la Junta Aeronáutica Civil, el doctor Marte Piantini. Marte Piantini. Sí, señor. Además, nos acompañaba el doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, para que le explicara la situación que habíamos atravesado en ese vuelo de JetBlue. Ya las informaciones posteriores, pues la tiene que dar el doctor Marte Piantini. Pero queríamos agradecer la gentileza con que nos recibieron para oír los... para que le describieramos la situación por la que habíamos atravesado. Así que queremos mandar este mensaje a los dominicanos. Consuelo. Que nos traten. Consuelo, querida. Marielena, querida. Estás hablando como una funcionaria muy reservada, dando pocos datos. ¿Qué salga la periodista ahora? Mira, ¿fueron receptivos? ¿Fueron receptivos? Marielena, no me provoque, Marielena. No, mi amor, pero un dato para tu programa. No, no, mira. ¿Cuánto? Porque no puedo decir más nada, porque la verdad es que nos... Tanto... El señor Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, desde el primer día, y el señor Marte Piantini, se pusieron de acuerdo para que yo fuera a explicar cómo acabo de hacerlo. Y eso me hace sentir a mí tan satisfecha, sinceramente, en el sentido de que a través de lo que me pasó a mí, nos pasó a nosotros, porque mis compañeros de sol se sumaron a la situación, que se lo agradezco infinitamente. Don Antonio Nicería, pero el hecho de que tantos dominicanos se han sentido representados, que me han escrito, que me han llamado de Nueva York para este programa, me llamaron del Cánada, me escriben, ahora mismo tengo una bojada que me dijo, no, que ustedes necesiten. Pero, eso me hace sentir que por lo menos lo que pasó puede servir para que a los dominicanos nos traten decentemente con atención en las líneas aéreas. Porque son demasiados, María Elena, los casos que ya yo, después de esto, he recibido. Son incontables. Entonces, si esto ha servido para despertar esta situación que se despierte en el país del maltrato que le dan muchas veces a los dominicanos en las líneas aéreas, no voy a decir de ninguna particular, voy a hablar de líneas aéreas, pues que sirva para eso. Yo no voy a hacer demanda, mi mejor, no, a mí no me interesa eso, que nos traten con decencia. Bien, pues ahí se cortó, pero muchas gracias, muchas gracias, doña Consuelo. Ya tenemos ahí la información, entonces continuamos, Jonathan, tú estabas en la parte, vámonos al hilo ahí inmediatamente. Vamos, que tú eres muy joven, a ti no se te va el hilo. Claro, claro, no, y además yo tomo mis apuntes, porque si la memoria te falla un día, cómprate una de papel, le sigas confusión. La justicia, esto se trata de justicia o de venganza, lo que está haciendo el Ministerio Público, y le decía que la justicia es un valor social, un valor social que establecen los grupos de todo el planeta para las sociedades, para que dirija el comportamiento de cada uno. Este valor es muy importante y se creen las normas para que se cumpla con este valor. es parte fundamental de la educación, de la formación del hogar, de la formación de la escuela. Está por todas partes, de manera directa o indirecta, se nos promueve abrazar la justicia. ¿Y qué hemos tenido en los últimos años? Una situación nacional donde se le negaba el acceso a la justicia a la mayoría de la población. Y el acceso a la justicia en el sentido de el acceso a persecución de las grandes prácticas de robo de los recursos públicos en un país que tiene mucha pobreza y mucha desigualdad. Y por eso hay un sentimiento real, profundo, en la gente que trabaja en República Dominicana de hambre, de sed de justicia. Eso es lo que hay, eso es lo que existe, eso es lo que ha movilizado a la población dominicana. Y ese sentimiento coincide ahora con que la procuradora de justicia es una persona capacitada y con una trayectoria reconocida por todo el mundo, por sus criterios profesionales y humanos. Entonces, esa es la coyuntura en la que estamos. y ese accionar de la justicia del Ministerio Público va a golpear realmente a gente del pasado y gente del presente como lo estamos viendo con el caso de la Lotería Nacional. Pero, ¿cuál es el interés ciudadano en este momento? Defender a quien está abasteciendo, dando respuesta a nuestros reclamos de justicia. ¿Por qué? Porque ahora hay sectores que van a querer estigmatizar, desacreditar la lucha contra la corrupción y la impunidad que lleva a cabo el Ministerio Público. Por eso, si queremos que nuestra sociedad avance, tenemos que respaldar la gran oportunidad histórica que tenemos de que se nos responda como ciudadanos a esa necesidad profunda de que se haga justicia en República Dominicana. ¿Es venganza o justicia lo que se está procurando en este momento? Bueno, dice Jan Alain Rodríguez que es venganza. ¿Qué es venganza? Es lo que está diciendo Jan Alain Rodríguez. La misma alerta migratoria que lo afectó a él y que la procuradora acaba de rechazar y pedir que se desmonte funcionaba durante la gestión de Jan Alain Rodríguez. Una alerta migratoria que permite que actores internos del Ministerio Público del Gobierno hagan detenimientos en lugares como los aeropuertos y eso está muy mal. Pero fíjense como un mal criterio que viene arrastrando el Ministerio Público afecta a quien se quiere presentar ahora como una víctima en el caso de Jan Alain Rodríguez que si se le aplicó y es ilegal está bien que se señale pero el caso ahora mismo no es el caso del aeropuerto. Es que Jan Alain Rodríguez dirigió el Ministerio Público en un momento en que se manejaban los grandes casos de corrupción de República Dominicana y su comportamiento ha dejado mucho de que hablar. Esa es la realidad. no es venganza es justicia y en la búsqueda de justicia debe respetarse el debido proceso y la dignidad humana y eso es justamente lo que estamos viendo que hace un Ministerio Público que trata de preparar bien los expedientes que trata de hacer los apresamientos respetando la dignidad humana contrario a como se hacían antes llevando tres, cuatro, cinco cámaras de televisión haciendo documentales editados con premeditación y elevosía para afectar y denigrar la imagen de actores políticos contrarios y de bandos diferentes dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana esa es la diferencia que hay entre ese Ministerio Público y el de ahora no podemos decir que es un tema de venganza es una respuesta a nuestra necesidad y reclamo nacional de justicia y esa y esa respuesta debemos protegerla promoverla cuidarla porque la historia de República Dominicana decía José Laluz hace un rato aquí había una una procuradora que nadie recordaba el nombre pero dice José Laluz no esa no era procuradora esa respondía Balaguer porque no existía en la historia reciente casos como el que estamos viviendo a partir de 1998 es que aquí hay justicia de que se convocó por primera vez ese consejo de la magistratura y se ha ido degradando la justicia en los últimos años se fue degradando porque colocaron señoras y señores sacaron gente del comité central de un partido para que dirija la justicia uno en el Ministerio Público dos en la sala penal eso era lo que estaba pasando y ese proceso no se puede detener por el bien del país golpea a quien golpea aunque golpea al director de la Lotería Nacional que es de este gobierno o golpea a un ex procurador que es del gobierno pasado y de eso se trata la justicia de que se ponga una venda para que no vea a quien favorece o a quien desfavorece sino que aplique los criterios y el valor fundamental que es propio de una sociedad sin justicia no hay ningún país que se haya desarrollado porque la justicia es la que determina lo que le corresponde a cada uno donde no hay justicia lo que prima es la fuerza el comportamiento el comportamiento selvático la ley del talión que es la base del sistema jurídico pero que ya fue superada ahora se aplica una justicia pero respetando la dignidad del ser humano porque ahora la justicia y la cultura judeo cristiana tiene mucho que ver con eso ahora la justicia no busca castigar como antes ojo por ojo y diente por diente como dice el evangelio el código de jamurabi el código de jamurabi los diferentes códigos que tenía la ley del talión que es una justicia retributiva equitativa si tú me quitas un ojo te quito otro si tú me quitas una finca te quito una finca porque antes de eso de la ley del talión lo que existía era la venganza pura y simple la ley del talión es un avance pero después viene la dignidad humana los sistemas judiciales no buscan la del talión era más avanzada que la de jamurabi no la justicia moderna la justicia moderna arranca con la revolución francesa la del talión procura un daño semejante proporcional proporcional pero cuando estamos hablando del código de jamurabi estamos hablando que si un hombre por ejemplo mató a una mujer entonces el castigo era matarle a la mujer del hombre si el hombre violó a una niña o mató a una niña era matarle a la niña del hombre no matar al criminal sino pero pero eso ustedes están hablando de una justicia de la edad media la justicia tiene 12 mil años la justicia originalmente la crea la religión es otra cosa porque es el concepto no porque eso es reciente es la religión es la religión que crea primero los códigos morales y luego los códigos judiciales y los griegos los sistematizan los griegos los sistematizan y los romanos los cogen de los griegos los códigos judiciales todos están vinculados con la religión y la visión todas las religiones que crea toda esa vaina entonces la lo que tenemos que ir al fondo del que debemos ir es que ya eso ha sido superado nosotros estamos ahora estamos avanzando poco a poco a otra dinámica de la aplicación de la justicia nosotros no podemos celebrar que alguien no se le aplique el debido proceso jamás que alguien se la aprecia sin una orden jamás eso no se puede celebrar pero tampoco en este momento que es muy complicado complejo podemos satanizar denigrar el trabajo serio que está haciendo el ministerio público que hacía décadas que no se hacía porque lo que resulta de aquí va a ser beneficioso para todo el país y por eso es un deber de todos los dominicanos y las dominicanas apoyar las acciones que está haciendo el ministerio público para devolverle y para responderle al deseo de justicia del pueblo dominicano quiero leer parte de la carta que presenta la magistrada Miriam Germán Brito a propósito de esto de las detenciones las atletas migratorias dice Miriam Germán Brito no pretendo participar en ninguna investigación ni decisión que involucre al señor Jan Alain Rodríguez no quiero dar lugar a que se le quiera atribuir alguna malquerencia con el indicado señor he hablado en ocasiones de cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien al caso aquello como decía Borges que está citando a Borges no hablo de venganzas ni de perdones el olvido es la única venganza y el único perdón tuvo fuerza eso entonces eso es una excelente respuesta de parte de Miriam Germán Brito y ahora voy a cerrar con una de las bienaventuranzas de Jesús que es el líder de las principales religiones de la República Dominicana y del mundo bienaventurados Eury los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados como ahora tenemos al Ministerio Público que está respondiendo a nuestra hambre y sed de justicia a darle todo nuestro apoyo cambio y fuera